Así se disfruta esta teleposta que tiene los días que llegan hacia el corazón. Saludos a la gente de Chiba, Terango. Claro que sí, porque estamos disfrutando este ambiente de esta oportunidad. A ver que nos comenta Juan Chao. Por supuesto, bailando las hermosas. En la jovena, la de posa, melodía, cárcoles, la marimba, sensación con la mano. ¡Adiósito! ¡Eso! Desde Canto, Chocla, les saluda la marimba, sensación con la mano. ¡Adiósito! ¡Garos y mentos de su cuello! ¡Saludos ayer! ¡Anoximo! ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos en el evento esta noche, una noche de baile, una noche donde todos vienen al tiro y se vayan a bailar un rato, al ritmo de algo más, y con el reposo de los primeros días, que los reyes los que acaben de la marcha, a la más y nada menos, el grupo mariclístico, desde aquí a un grupo no presente, con todos ustedes, prensa y buena noche. ¡Eso! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Voy a tomar esa hermosa melodía! ¡La sexta sobrana! ¡De la matimba! ¡Sexta show para ganar! ¡Arriba, arriba, arriba, que está pegando! ¡Saludito de lo bueno! ¡A todos los amigos! ¡A todos los amigos! ¡A todos los amigos! ¡Salud, saludos! ¡A todos los amigos! ¡A los amigos! ¡A los amigos que se encuentran! ¡A los amigos de Gela, que se encuentran con nosotros! ¡A los amigos y entonces! ¡Arriba el ánimo! ¡Arriba ese ánimo! ¡Qué bonita! ¡A la constraint! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!